A finales del año 1484 en Sevilla, los Reyes Católicos firmaban el privilegio que utilizaba la celebración de una feria franca, la feria de Tendilla, la feria de las mercaderías, una feria que se consolidaba de ese modo hace ya más de cinco siglos, pero que ya habían mencionado durante el siglo XV sus escritos en Juan II, y eso significa que seguramente en Tendilla esta feria se venía celebrando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es decir, es una de las ferias más antiguas de cuantas hay en España. Bueno, últimamente se ha retomado, afortunadamente, es toda una fiesta, todo un evento, ya más que a nivel mercantil, a nivel cultural, y por eso, como este año vuelve, después de, bueno, todos sabemos cuántas cosas han tenido que ser canceladas, bueno, pues este año vuelve la feria de las mercaderías a Tendilla y lo hace, pues, el fin de semana del 25, 26 y 27 de febrero. Por eso, nos vamos ahora mismo hasta Tendilla, pues, a que nos hablen de este evento y que lo haga, pues, Israel Pérez, el teniente de alcalde de aquella localidad, a quien ya doy la bienvenida. Es la mañana de Guadalajara y las gracias, por supuesto, por acercarse a nuestro programa. Muy buenos días, teniente de alcalde, y gracias por acercarse a nuestros micrófonos. Buenos días. Bueno, un retomar la feria después de haberla recuperado, un retomar la feria, decía, muy esperado, ¿no? Sí, la verdad es que Tendilla espera invaciente la celebración de la nueva edición de la feria y los visitantes también. Además, una feria que, claro, que se está haciendo mucho hincapié por lo que veo en la cartelería en este hecho, en el hecho de que fuera confirmada hace más de medio milenio por los reyes católicos, ¿no? Sí, este año hemos querido resaltar fundamentalmente el peso histórico que tiene la feria en la provincia de Guadalajara y en general en Castilla. Es una de las ferias francas, de las primeras que confirmaron los reyes católicos, junto con Valladolid y Medina del Campo, y este año hemos querido hacer hincapié en ese documento, en esa cédula real que ellos mismos firman en Sevilla en 1484 y que hemos podido extraer del Archivo General de Simancas, y hemos querido resaltar, pues al final, la importancia de ese documento en el que ya menciona la antigüedad de dicha feria. O sea, han estado ustedes haciendo sus investigaciones, sus indagaciones, siempre se ha sabido que entendía que había una feria muy importante, pero ya lo estamos respaldando con documentación histórica. Sí, todo esto ha sido posible a un escritor local de la villa, a Víctor Vázquez, al que quiero aprovechar para dar las gracias en toda la ayuda que nos ha prestado para poder recopilar esta documentación. Estupendo. Bueno, la feria de Tendilla, claro, ahora si comparamos Medina del Campo con Valladolid y con Tendilla, pues a ver, son localidades que han tenido diferente desarrollo. Valladolid fue incluso, ahí estuvo la capitalidad del reino. Medina ha sido, por diferentes avatares en el nacimiento, muy famosa. Tendilla ha tenido otro desarrollo, pero a lo mejor en el siglo XV, o cuando las ferias eran, cuando comenzaban prácticamente las ferias en Castilla, a lo mejor eran localidades de una importancia similar las tres. Sí, de hecho, al final la importancia de Tendilla a nivel comercial, pues pudo estar en la cima, comparables, por supuesto, con Valladolid y Medina del Campo. Muy bien, bueno, como decíamos, cada localidad ha tenido su desarrollo, pero está muy bien, ¿no?, el recordar esto, que Tendilla, este que es ahora un pequeño pueblo, ¿cuántos habitantes hay en Tendilla ahora mismo descensados? Pues estamos alrededor de los 300. Alrededor de los 300, evidentemente, en cuanto a población no tiene nada que ver con Medina, o con Medina del Campo, o con Valladolid, pero vamos, que es importante rescatar y resaltar esa importancia histórica que en su día tuvo y todo lo que de entonces ha llegado. Y un modo estupendo, pues, de hacerlo es haber retomado esta feria, que ¿cuándo la consiguieron rescatar? Hacen no tanto, ¿verdad? Pues en el 92 fue la primera edición con cartel y una escueta programación para iniciar su recuperación. Y, bueno, este año celebramos su 30 edición después de la recuperación. Bueno, sí. Y después del milón de este año, pues yo creo que va a ser acogida con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y con expectativas, pues, realmente altas. 30 años en el contexto de medio milenio o más de medio milenio de existencia de la feria puede parecer poco, pero es mucho trabajo, tres décadas desde el Ayuntamiento de Tendilla para continuar rescatando y continuar mostrando, ¿no?, un reflejo de lo que sería aquello. Bueno, actualmente, ¿cómo se celebra la Feria de las Mercaderías? Pues al final la Feria de las Mercaderías es el evento, por excelencia, de la provincia de Guadalajara durante el invierno. Es salir de ese letargo invernal, en los días ya un pelín más largos, de sol, de juntarse con amigos, de alternar y de disfrutar, por supuesto, de Tendilla, de impregnarse de ese sabor medieval que tiene Tendilla y que aún conserva en su calle mayor o en sus plazas. Y es un día de amigos, de disfrutar de la animación de la feria y, por supuesto, de disfrutar de nuestro pueblo. Los que hemos tenido la oportunidad de visitarla, así lo hemos podido comprobar, ¿se llena Tendilla, se llena de actividad, se llena de, no sé, muestras culturales? Tendilla ese fin de semana se llena de vida, de visitantes, se llena de alegría, se llena de nuestros vecinos que el resto del año no lo suelen pasar aquí, al final el invierno es duro, la gente viene menos, pero ese fin de semana se llena Tendilla de sus gentes, de los amigos, es un día de llenar Tendilla. Y como decíamos, de actividades, ¿revisamos un poquito el programa de la feria de este año? Sí, al final el programa es similar a otros años, en Tendilla se puede disfrutar de la animación continua en sus plazas, en su calle mayor, a lo largo de todo el mercado, va a haber espectáculos ecuestres, unos caballos magníficos que nos acompañan todos los años, vamos a tener exhibiciones de cetrería y mamíferos, y este año como gran novedad vamos a tener una granja escuela con más de 40 animales de granja, la que va a estar atendida por unos monitores, que van a hacer al final un día muy ameno a los más pequeños y que puedan disfrutar y entrar en contacto con esos animales. Desde luego, sacarles del móvil, sacarles de la consola, sacarles todo esto y llevarles a un escenario como Tendilla a ver los animalicos, que al fin y al cabo son también parte de nuestra cultura y que vean, cuando uno ve cómo reaccionan los chavales, ¿verdad?, cuando les pones delante de un poni o delante de una oveja, su cara es un poema, ¿verdad? Muchos chavales no tienen oportunidad de tener ese contacto tan estrecho con el mundo rural y sí que es una buena oportunidad para acercarles y para mostrarles que existe y que se pueden tocar y disfrutar. Bueno, hemos de recordar que el concepto feria, actualmente lo que ha quedado, pues es básicamente un entorno lúdico en el cual se desarrolla una serie de actividades, bueno, pues las ferias de primavera, las de septiembre, unas celebraciones, un patronato, etc. También se sigue manteniendo el concepto primigenio de un lugar al cual se va a tratar, a comprar, a vender, a llegar a acuerdos comerciales, que al fin y al cabo fue el comienzo de lo que es la feria. Allí en Tendilla, evidentemente, a lo largo de los siglos, se trataba con ganado, se trataba con mercadería, se trataba con todo tipo de elementos y de aquello también queda muestra, ¿no? Si mal no recuerdo en la feria de Tendilla, hay diferentes tipos de ganado que se exhiben allí. ¿Va a seguir siendo así en esta edición? El ganado como tal ya se ha venido perdiendo en los últimos años, pero sí que es verdad que la esencia de la feria es la mercadería, es la venta, desde siglos atrás. Y esa es la esencia que nos queda realmente. Al final, Tendilla alberga alrededor de 200 expositores, de 200 paradas de venta, que vienen de todos los puntos de la península. O sea, tenemos mercadería de Extremadura, de Andalucía, del Levante, de Cataluña, del Norte, de Asturias y Galicia. Entonces, al final, eso sigue siendo un punto de referencia en la provincia, que es la mercadería. Y qué de cositas y, sobre todo, qué ricas muchas de ellas las que podemos optar en estas ferias y, sobre todo, en la de Tendilla, con más de 200 paradas, variedad a tope. Y en ese escenario que supone una localidad como Tendilla, contando patrimonio, ¿verdad? Sí. Al final, Tendilla, no solo la feria, como bien te decía antes, es disfrutar de Tendilla. Tendilla tiene una calle mayor a su portalada, que es un ejemplo de arquitectura típica alcarreña, que no la hay en la zona, no hay ningún exponente igual. No es casual. Al final, la calle mayor de Tendilla se proyecta para albergar la feria. Qué mayor ocasión para disfrutar de esa calle mayor justo en los días de la feria. Y también, pues, algunas de estas demostraciones de las cuales usted ha hablado hace un momento, tipo de cueces, tipo de cetrería, también en el entorno que no faltan, lamentablemente, ahora en ruinas, pero no han faltado allí edificaciones civiles o religiosas que dejaron ese rastro y que en su día hicieron de Tendilla un núcleo tan importante. Así es, buena muestra de ese pasado glorioso de la villa de Tendilla. Tenemos las ruinas del convento de Santa Ana, tenemos restos del castillo, tenemos nuestra inacabada iglesia de la Asunción, las ruinas de la iglesia de Santa María de la Zarza, nuestras grandes fuentes que no pasan desapercibidas. Precisamente, ahora, los días de la feria, al final son más admirables, todavía si cabe, por sus grandes pilones que sirvían de brevaderos para que viviese el ganado los días de la feria. Y además, digamos, el casco urbano que se viste de gala medieval, pues, para esta feria, por supuesto, y no sé si también se visten sus galas medievales los ciudadanos de Tendilla. ¿Se da allí o no sé si es este uso también habitual en la feria de las mercaderías? Sí, Tendilla, los días de la feria, viste de gala, por supuesto. Hoy hemos empezado a colgar los pendones en los balcones de la Plaza Mayor y de la Calle Mayor. Y, por supuesto, los tendilleros también participan de la feria activamente, vistiendo sus mejores galas medievales los días de la feria. Pues, ya saben, señores oyentes, vayan desempolvando la cota de malla, vayan desempolvando la espada o la armadura, aquellos que dispongan de ella, y nos vemos en Tendilla el 25, 26 y 27 de febrero en esta estupenda feria de las mercaderías, tan interesante, por supuesto, por la cantidad de actividades tan interesante, por donde se desarrollan en aquel pueblo precioso que tanta importancia tuvo y que ahora mismo se está, cada vez con más pasos, como esta investigación sobre los escritos que hay en el archivo de Simancas, cada vez se está recordando y recuperando y poniendo más en valor todo lo que fue Tendilla gracias a todo lo que está siendo con iniciativas como esta feria de las mercaderías que, como decíamos, se va a celebrar este mes de febrero, el 25, 26 y 27, y de la cual nos ha hablado Israel Pérez, que es el teniente de alcalde de allí, de Tendilla. Muchísimas gracias, señor Pérez, y nos vemos por su pueblo. ¿De acuerdo? Por supuesto, aquí nos vemos en Tendilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!